¡Muy buenas soldados! Soy Zell y vamos con un vídeo que la verdad me has pedido muchísimo pero como siempre digo hasta que no estén completas todas las llaves de X tipo pues no me gusta hacer este tipo de vídeos o este tipo de guías ya que sea una guía o un vídeo incompleto pero como ya tenemos todas las llaves de fuego totalmente disponibles pues aquí vamos con la guía de las llaves de fuego lo primero antes de nada vamos a ver o comentar que para poder acceder al bault a donde tenemos que entregar las llaves de fuego en este caso tenemos que haber completado varios requisitos los cuales básicamente son tener la llave de viento número 4 y para tener la llave de viento número 4 pues al final hay que hacer un encenamiento de misiones secundarias y tal en el canal tenéis ya un vídeo en el cual podéis conseguir toda la llave de viento incluida la 4 lo mejor, lo más recomendable es, bueno, conseguís toda la llave de viento y ya pasáis a la de fuego y así no os compliquéis la vida y así vais a saber que podéis acceder sí o sí a las llaves de fuego así que lo primero que tenemos que hacer es ir a los bajos de soldad, en soldad, baja la redundancia y nada más llegar aquí vamos a ir directamente al bault ya que ya lo tenemos desbloqueado y simplemente, bueno, vamos a hablar con el tío que está allí, con el tío de los raven este vale, simplemente tenemos que venir por aquí en la taberna, bajar aquí, nos bajamos abajo por las escaleras y entre medias de este huequito que hay entre estos dos armarios podemos decir pues nos colamos y bajamos, bajamos por aquí y aquí cogemos una estrella de cuarzo, importantísimo y entramos aquí para hablar con este hombre ¿qué? ¿esa llave que tienes? la mujer acaricia la llave número 6 con admiración mi madre fue una gran ladrona que viajó por el mundo viviendo aventuras me dijo que hubo dos llaves que nunca pude encontrar una de ellas es esta llave que me has traído hoy eso demuestra que era posible encontrarla ¿es posible que hayas encontrado también la número 10? oh, no me hagas caso, ¿has venido a hacer un intercambio? vale, esto no lo cuenta porque ya tenemos todas las llaves la primera vez que venimos nos dice, bueno, pues que... que su relación con nosotros, pues va a ser simplemente entregarnos la recompensa por entregarle llaves de fuego y poco más en nuestro caso ya tenemos todas las llaves de fuego así que simplemente vamos a entregárselas para ver las recompensas ver que, bueno, que nos dan, si merece mucho la pena o no pues ya después de que recojamos todas las recompensas todo lo que nos van a dar por las 10 llaves de fuego pues ya os voy a dejar como conseguir las dichosas llaves de fuego ¿vale? como siempre, ya no me veréis a mí simplemente veréis el juego con musiquilla y tal y pues eso, ¿no? pues como siempre, ya sabéis como son las guías las que habéis visto las llaves de tierra y las de viento pues sabéis como son este tipo de guías ¿habéis encontrado alguna llave? pues sí básicamente hemos encontrado unas cuantas ¿vale? tenemos todas las llaves que intercambiamos a ver que hay en la número 1 esto es una lotería hmm, vaya, sí, es una de nuestras llaves deja que vaya a buscar tu recompensa ¿vale? y nos da rompe espadas ataque 43 una espada corta de inusual diseño en forma de sierra eh... vale, pues muy bien hemos tenido más llaves una espada sin más tampoco tiene gran cosa así que vamos con la número 2 vale, a ver que nos... eh... receta mata zombies vale, esta sí que está bien aunque no es acumulable porque ninguna... ninguna... ningún mata X ya es acumulable pero bueno, está bien tenerla así que tenemos receta para mata zombies la llave número 2 es muy recomendable conseguirla porque nos puede venir muy bien para matar zombies más fácilmente, vaya vamos con la llave número 3 de fuego a ver que... que cosa más suculenta tenemos en ella en esa caja fuerte que contiene hmm... vaya, vaya no hay duda que es una de nuestras llaves y tenemos receta para maya ignia cosa muy interesante aunque nos pide 15 cristales piro más eh... que también nos piden para hacer por ejemplo anillo de paladín con lo cual... pero bueno aquí tenemos la receta por si no tenemos pues bueno pero de todos modos en el juego se pueden conseguir creo que 2 o 3 así que no tampoco sería muy recomendable hacer aquí a saco pero bueno si hace falta tener más maya ignias pues se pueden fabricar vale, vamos con la número 4 rush al getty eh... arma de 2 manos que pone rodillas a cualquier enemigo ataque más 52 una pistola pues bien vale vale vamos con la número 5 medio se puede arreglar medio se puede arreglar alegrar de tener el rush al getty este pero bueno como tampoco lo tengo subido pues tampoco se va a alegrar mucho vale vamos con la número 5 a ver que contiene la número 5 a ver a ver a ver que tiene creo que esta es buena creo que esta me suena que era algo bueno receta para sirio vale pues no 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 era no era nada bueno no era nada bueno pensaba que si pero no vale pues vamos con la 6 y en la número 6 tenemos lo siguiente ya que hay ataque 58 katana que tiene 30% de probabilidad de poner veneno a nuestros enemigos bueno vale una katana que rezauma veneno no es de lo mejor pero bueno para para las personas que no tengan muchos temes y tal si quieren tener por ejemplo dos chizurus y tal pues puede venir bien puede venir bien vamos con la siguiente llave permite equipar ropa vale esta es la que yo pensaba que era buena esta está muy interesante interesante vale permite equipar ropa ha estudiado más llaves hoy si que hemos estudiado más llaves si la número 8 vamos a ver que contiene la número 8 le damos ahí y decir que como recompensa por entregar las 10 llaves si que nos dan algo bastante interesante que son unas botas creo que se llaman botas germinas o algo así lo veremos ahora ahora lo veremos cuando terminemos ya de entregar todas que nos pone más 15% de vitalidad vale esperamos y nos da receta para armadura dorada defensa más 49 vale necesitamos una armadura de mitrilo y 12 pepitas de oro para fabricarla vale vamos con ello con la número 9 no hay ningún tipo de duda que es nuestra esta llave si que bien que te doy la recompensa gracias por esperar esto es para ti anillo de efesto más 15% de resistencia a fuego defensa más 6 este anillo nos viene de lujo por ejemplo para pasar el evento actual bueno esto si lo veis ahora pues será el evento actual si lo veis dentro de un mes pues esto no será el evento actual pero bueno el evento que hay que hay que matar un pirodragón pues no viene muy bien porque nos pone 15% más de resistencia a fuego pasamos al siguiente cofre y el último con la llave número 10 lo abrimos y a ver que nos dan y por último la recompensa final una llave nuestra otra vez vale esto es para nosotros bastón de aura magia 12 ataque 21 y espíritu 53 decir que este vamos a ver una barra que emite una luz azul ablandirla posee la habilidad de reforzar sobremanera al ataque la magia y el espíritu de quien lo ablande el alcance y el aura que emite depende de la condición física y mental tal 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 no está mal no está mal el bastón este para gente que que no tenga como digo TMs pues está interesante porque son 53 de espíritu está bastante bien está bastante bien francamente no esperaba conocer a nadie que pudiera encontrar todas las llaves te mereces esto llévatelo vale nos dan botas de gérminas vitalidad más 15% como decía defensa 5 espíritu 5 y nos pone la habilidad creo que era de escapar o algo así vamos a ver un par de botas resistentes de chafeta total a su dueño de escapar a situaciones pelagudas bueno pues nos pone una habilidad pasiva bueno bueno activa mejor dicho que se activa al poner nuestras botas y nos permite pues escapar no serías un mal ladrón sabes no me importaría volver a trabajar contigo pues a mi no me gustaría trabajar contigo otra vez bueno lo dicho estas son las recompensas por conseguir las llaves de fuego espero que os haya gustado que os haya servido de ayuda os dejo con como conseguirlas hay algunas un poco así enrevesadas que hay que hacer varias misiones y demás pero bueno voy a tratar de dejarlo de montarlo todo lo más claro posible para que no tengan ningún tipo de problema pero siempre y cuando si tienes algún tipo de problema pues podéis ponerlo en los comentarios y trataremos entre yo y el resto de soldados del mundo de solventar las dudas que puedan surgir dicho esto a mi ya no me vais a ver más el careto en este vídeo porque ya voy a dejar directamente con las llaves de fuego así que espero que os haya servido de ayuda el vídeo que os ha servido para encontrar las llaves si os faltaba alguna o todas si os faltaban todas si así denle un buen me gusta aunque penséis que no estéis ayudado al canal que siga trayendo estupendos y fantásticos vídeos y nos vemos en los siguientes vídeos directos o lo que sea hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!